Bueno, hay varios temas, ¿no? La agenda social, bueno, acción social y salud quedaron juntas, pero hay, ustedes saben, comisiones que tratan temas de género y hubo debates sobre el tema de violencia y de cuidado. Hay un tema muy importante para mí que tiene que ver cómo fortalecemos y organizamos los sistemas de cuidado, cuidado de los niños, de las niñas, de las personas y adultos mayores, cómo las mujeres nos seguimos haciendo cargo del tema de cuidado y es invisibilizado. Es muy fuerte ese tema y hay distintos proyectos que hablan de eso, de cómo reconocemos esos sistemas de cuidado y los robustecemos. Por ejemplo, la licencia por paternidad, ¿podrá ampliarla o compartirla? Este sería uno de los temas, la licencia por paternidad, que particularmente es este tema. Nosotros tenemos proyectos que además hablan de un sistema integral de cuidados, por ejemplo, que las mujeres nos denuncias dentro de los питados, las mujeres en la división mundoก finas en profundidad,